Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto compartir esta nueva Tardes de Guitarra, en el que vamos a hacer un programa donde ustedes me ven ya vestido como para actuar, junto con Elizabeth González, a quien tengo que agradecer la presencia. ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por invitarme. Viste que vengo rápido porque sí que tenemos bastante música. Sí, tenemos poco tiempo para hablar, pero necesitamos presentar a todas las obras que vamos a hacer en este primer bloque. En el primer bloque tenemos un autor, José Ferrer. José Ferrer, compositor catalán, nacido a finales de los 1800, pasó buena parte de su vida musical fuera del país y es sobre todo recordado como pedagogo en el exterior. ¿Has escrito un libro para la guitarra? Un método que a principios de siglo parece haber sido bastante usado, comentado, tomado como referencia. Ferrer escribió para dos guitarras pequeñas obras como lo que vamos a tocar hoy, que es un pequeño minuet. Y también escribió obras más importantes, por ejemplo, fantasías sobre motivos de ópera, lo que era muy del estilo de esa época, como lo hacían Arca, Starre, Gachete. Sí, sí, sí. Y luego cambiamos radicalmente de principios de los 1900 a principios del 2000. Vamos a tocar una obra escrita en el 2001 de un compositor japonés, Hiroka Susato. Es un pequeño vals, se llama Vals Favorito y figura en la edición que nos llegó a través de la revista Gendai Guitar. Y que no podemos abundar demasiado porque está escrito en japonés, así que es imposible. No es nuestro fuerte. Bueno, pero sí sabemos que es compuesta en el 2001 y es una pequeña joyita pequeña que suena muy linda. Realmente. Y bueno, y culminaríamos este primer bloque con la gabota de la suite 3 para clave de Juan Sebastián Baja. De la suite inglesa 3, que es gabota 1 y 2 en la modalidad de esa época. Una de las gabotas en modo mayor, la otra en modo menor, con el interés de que en esta gabota la parte festiva, que es la gabota 1, está en modo menor. Al contrario de lo que habitualmente sucede, que la parte más viva es la de modo mayor. Acá el íntimo es el de la mayor y el vistoso es el de la menor. Se adapta muy bien a dos guitarras, queda muy interesante la obra. Toda esa suite es muy linda, dos guitarras. Sí. Bueno, y ahí terminaríamos el primer bloque musical. Y luego el último bloque musical tiene una sola obra de considerable extensión. Sí, porque es larga. Sí, Serenata, Opus 96, número 1, de Fernando Carulli. Una obra que tiene una pequeñita introducción. Y luego tiene tres movimientos. Un alegro, luego un tempo de Siciliana muy agradable. Y por último, un alegreto en tempo de Yoconda, que es prácticamente una recreación del primer alegro, que está en tempo binario, pasado con Paz Compuesto. Bueno, y los intérpretes, ¿quién les habla? Y a Elizabeth González. Que vamos a tratar de compartir esta tarde con ustedes. Vamos a ir a un brevísimo corte y ya nos verán con las guitarras en las manos. Gracias. 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 Vamos a contarles un poco lo que va a transcurrir ahora en este mes que queda de enero y febrero. Tenemos proyectado una invitación a la presidenta de Dona y Música, filial Uruguay, o sea, la presidenta de la asociación de compositoras del Uruguay, Beatriz Locard, que va a hablar con nosotros la semana que viene, según si no ocurre algún contratiempo de último momento, van a tocar algunas obras de compositoras uruguayas. Es una filial muy interesante, una sociedad que se formó hace muy poquito tiempo. Ya han tenido alguna actuación en Montevideo. Y bueno, hoy vamos a presentar obras de compositoras uruguayas. Y también les comento que en los próximos primer mes de febrero también nos va a visitar el famosísimo guitarrista Carlos Barbosa Lima, que también tenemos toda la intención de que esté en nuestro programa y él también. Y si no ocurre ninguna cosa que pueda imposibilitar esto, va a estar con nosotros y lo vamos a disfrutar ampliamente durante el mes de febrero. No me queda otra más cosa que despedirnos de ustedes y los esperamos la semana que viene con otra entrega de la guitarra insuscitante. Gracias. Gracias. Gracias.